Bueno, les voy a dejar el camino que hicimos para ir a Chascomús Lo vamos a iniciar el camino partiendo, si bien yo salí desde Ensenada Lo vamos a mostrar partiendo desde la salida del cuadro de La Plata Porque es independiente, a partir de acá es donde realmente comienza el camino Porque uno puede salir de Gones, de Citibel o puede venir de otro lado Saliendo del cuadrado de La Plata Tomamos la avenida 44 Y la avenida 44 la seguimos toda, 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 toda Cruzamos la 36, seguimos todavía por la 44 Hasta el cruce con la ruta 2 Hacia la derecha vamos por la capital Hacia la izquierda vamos a Mar del Plata Seguimos, ya que por la ruta 2 no podemos ir Y a partir de ahí tomamos la ruta 2.15 Pasamos la rotonda Seguimos derecho Y seguimos todo derecho por la 2.15 Hasta Coronel Branson En Coronel Branson Doblamos hacia la izquierda Y tomamos la ruta 2.15 Y seguimos hacia la izquierda Seguimos toda por la 29 Vamos a sacar un poquito de zoom Hasta la entrada No, esta no es Seguimos por la 29 hasta la entrada a Ranchos en Ranchos doblamos a la izquierda es imposible equivocarse así de largo porque acá hay un cartel grande, grande, grande que dice Ranchos así que ahí doblamos a la izquierda nos metemos adentro de Ranchos hasta acá porque acá en esta rotonda se convierte en mano en contra en contramano así que seguimos una cuadra y retomamos la que sigue hasta llegar a este punto acá hacemos una cuadra y media y retomamos de vuelta la ruta 20 seguimos todo de largo por la 20 son los últimos 20 kilómetros de recorrido a tachas comuns pasamos a la laguna Vittel acá había ingresado para chusmear como era seguimos todo por la 20 acá me desvié porque no presté atención al reloj y mirando los campings y mirando los campings lugares para parar no me di cuenta porque el camino es de tierra y no pensé que era de tierra así que no me imaginé que sería la entrada para Chuscomús y seguí de largo así que me pasé de largo unos dos kilómetros creo más o menos después retomé volví para atrás retomé en este punto y acá se encuentran con dos caminos uno como que vuelve hacia atrás y uno que va bien derechito hacia la derecha este es el que hay que tomar es todo de tierra y será aproximadamente un kilómetro un kilómetro y medio de tierra hasta este punto que a partir de acá se convierte todo en asfalto porque todo este camino es el que da la vuelta a la laguna en Chuscomús seguimos todo por acá y acá paramos en un puestito de comida que se llama Roxy donde me atendieron recontra bien precio barato me prestaron una reposera para descansar tienen baños químicos así que bastante una alternativa bastante buena si ves que no le dan el tiempo para dar toda la vuelta por acá o para venir por acá y ir hasta la ciudad para comer algo o descansar tengan en cuenta una cosa yo salí a las 5 de la mañana 5 de la mañana estaba clavado en el asiento pedaleando tuve la suerte que tenía viento de a favor y viento de costado así que pude venir a una velocidad entre 23 y 26 kilómetros por hora a esa velocidad llegué acá a las 11 de la mañana 11 menos cuarto 11 por ahí más o menos así que me quedó un margen yo me quería tomar un margen de 3 horas para descansar el cual no lo puedo usar porque mirando el pronóstico había cambiado el viento ya me tenía viento en contra entonces salía la 1 y media de regreso si no hubiese tenido este puesto de comida hubiese querido comer o descansar o algo tendría que haber ido por acá y me iba a implicar más tiempo y capaz que no iba a tener tanto tiempo de descanso así que este punto para mí fue dentro de todo el mejorcito comí, descansé y a la 1 y media partí de regreso y todo este trayecto de regreso hasta regresar a ranchos este que son de 20 kilómetros hasta la salida fue todo de viento en contra o sea que esa velocidad que venía trayendo de entre 23 y 26 kilómetros por hora se me redujo a 16 y 17 perdí muchísimo tiempo acá esas son cosas que tienen que tener en cuenta más que todo para el regreso dónde van a descansar y cuánto van a descansar para no perder tiempo dando vuelta con la bicicleta cuando llegan al lugar porque se van a quedar sin tiempo de regreso sin tiempo o sea todo depende si quieren volver de noche yo no quería volver de noche así que descansé poco otra alternativa que hay que no sé si por ahí alguno la hizo y me la quiere contar bienvenido sea todo suma es este recorrido el que viene por acá yo creo que es todo camino rural no creo que sea falto cosa que no lo quise tomar porque no sé qué condiciones está si todo acá por Gándara y se ve que se habría reducido bastante la distancia pero no sé la condición en qué condición está realmente como para agarrarlo si alguno lo conoce le agradecería y como ser que fui primerizo en este recorrido no quise arriesgarme a a lo desconocido y sino más bien tirarme a lo a lo que ya sabía más o menos en qué condición estaba así que nada espero que les sirva si alguno tiene un camino más corto será bienvenido y si alguno se quiere sumar algún día también será bienvenido así que ya estaremos haciendo alguna que otra salida de vuelta les mando un abrazo grande y bueno espero que les haya servido el video explicativo sobre el trayecto si hechos como